5, 4, 3, 2, caramelos y bolitas. Estamos en nuestros miércoles de ajedrez electrónico y en esta ocasión vamos a ver un par de partidas del ajedrez soviético. Cabe decir que más de uno diría bueno porque no no ha habido los vídeos con la regularidad correspondiente y es que pues la pandemia no nos ha permitido de alguna manera estar en contacto y reunirnos en vivo y en directo con Tablero Real. Los contactos están a la orden del día entonces bueno pues a cuidarse. Creo que este COVID para los que ya se han vacunado creo que es menos complicado y bueno parece ser que es menos peligroso ¿no? En cualquier caso es COVID y no hay que bajar la guardia ¿no? Cuídense, lávense las manos, usen tapabocas, traten no hacer reuniones, júntense solamente con los más cercanos, no anden yendo a pachangas porque bueno esto eventualmente va a acabar y podremos regresar a lo que antes teníamos como la normalidad ¿no? con algunas diferencias pero cuídense porque si ustedes no se cuidan el gobierno no los va a cuidar ¿eh? así que dicho esto vamos a hacer algo de ajedrez y bueno estaba yo leyendo un librito de Paul Keres que se llama Power Chess escrito hace cuarenta y tantos años, cuarenta y seis, cuarenta y siete años que habla del ajedrez soviético, habla de las partidas más significativas del ajedrez soviético donde los rusos bueno desde luego que eran los mejores del mundo y en muchos sentidos lo siguen siendo ¿no? ya hay China, está China entre los competidores con los rusos ¿no? el campeón es noruego, la India hoy en día tiene no sé cuántos grandes maestros y la mayoría muy muy jóvenes y entonces ya los rusos están un poco de capa caída, han perdido mucho del apoyo gubernamental entonces cada quien se las ingenia para salir adelante ¿no? pero ser ajedrecista sigue siendo una actividad importante en los países como Rusia, como Ucrania, como todos los países que antes eran provincias soviéticas ¿no? muchos de ellos ya son países y la actividad como profesor de ajedrez, como maestro de ajedrez sigue siendo una actividad razonablemente importante ¿no? bueno el caso está en que Gerez que fue uno de los mejores jugadores del mundo en su momento fue el clásico segundo lugar en todos los torneos o en muchos torneos importantes y nunca pudo disputar el campeonato mundial y después vino la guerra y después de eso probablemente Gerez ya no tuvo la misma fuerza que tenía antes y bueno pues los años pesan de alguna manera en el ajedrez y ya no pudo llegar a luchar por el campeonato mundial ¿no? fue Paul segundo le decían muchas veces ¿no? y parece que era un tipo muy muy educado y muy respetuoso hay una partida de Acevedo contra Gerez voy a ver si la consigo y la voy a poner aquí en el canal fue una partida muy interesante en el 70 o 71 me parece 71 vinieron varios grandes maestros a México no sé quién los trajo cómo fue el negocio pero estuvo Carpo estuvo Hort estuvo Duncan Sotles que ya está retirado ¿quién más estuvo? Larsen y estuvo Gerez y entonces se organizó una especie de match entre México y los invitados y Acevedo jugó creo que dos partidas con Gerez, perdió las dos, Gerez eran los mejores del mundo Acevedo quizás tenía pocas oportunidades pero es una muy bonita partida que perdió pero que vamos a ver en algún miércoles ¿no? mientras tanto les voy a mostrar dos partidas una es de Petrosian contra Jacob String Petrosian fue campeón del mundo del 63 al 69 que le quitó el título Spassky y Jacob String fue campeón del mundo por correspondencia ¿no? ojo el campeón del mundo por correspondencia de esos años jugaba por correspondencia es decir no había correo electrónico no había servidores como los que hay ahora donde se juega todo a través de internet sino que se jugaba por carta entonces el campeonato del mundo no sé con cuántos jugaron no sé si eran 18 o 20 no sé qué bueno el caso es que jugaron 5 años ¿no? y String se convirtió en el campeón del mundo por correspondencia String era un fuerte jugador y quiero creer que era gran maestro ¿no? vamos a ver la partida entre Petrosian contra String y van a ver a Petrosian jugando extraordinariamente bien cabe decir otra cosa que me gustaría aclarar estamos acostumbrados a pensar que porque nos lo han dicho muchas veces porque en los libros lo mencionan porque en las revistas lo dicen porque los comentaristas de ajedrez lo repiten también con mucha frecuencia es que digamos que los jugadores tienen un estilo muy 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 claro ¿no? y entonces se habla de que Petrosian era el maestro de la profilaxis entonces antes de que lo ataques ya se está defendiendo ¿no? y este y de tal que sacrificaba hasta el perro en cada posición pues eso ni siquiera es necesariamente cierto ¿no? la realidad es que esos jugadores todos los campeones del mundo probablemente son jugadores de una capacidad casi universal de jugar cualquier tipo de posiciones ¿no? ¿que tal sacrificaba más? si si sacrificaba más ¿que Petrosian se defendía más? quizás ¿no? pero yo creo que que estos estas etiquetas que los ajedrezistas tenemos ponemos no ayudan mucho a entender de pronto el nivel de un jugador ¿no? por ejemplo hoy hablamos de Firuza como el siguiente campeón del mundo bueno pues Firuza ya mostré aquí en el canal una parte que pierde 20 jugadas contra Nepomiachi Firuza calificó al tornar candidatos pero falta ver si está ya listo para esto ¿no? no se ve tan fácil ¿no? hay gente que pronostica que Firuza quedará en tercer lugar en el candidato si bien le va ¿no? no piensan que lo gane pues hay unos lobos ahí enormes ¿no? unos lobos muy 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 peligrosos que probablemente siguen jugando todavía mejor que Firuza ¿no? de todas maneras tienes oportunidad vamos a ver qué pasa pero no cantemos victoria ni hagamos aspaviento de algo que todavía no sabemos ¿no? hace unos años hablaban de Wei Ji un chino que estaba dando de qué hablar con 16 años con partidas sorprendentes y ya lo hacían cambiando el mundo ¿no? y yo les preguntaría ¿dónde está Wei Ji? pues Wei Ji creo que se regresó a estudiar en la universidad o algo así porque no lo he visto casi jugar entonces bueno pues eso suele pasar ¿no? el ajedrez es muy complicado y el ajedrez de elite es más complicado ¿no? pero bueno vamos a ver entonces Petrocián contra String una partida muy interesante jugó Petrocián una inglesa C4, E5 y G3 bueno el plan del blanco en la inglesa muchas veces puede dominar D5 va a poner el alfil acá y también va a mover el caballo a C3 todo sobre la casilla D5 es interesante la idea el negro String jugó caballo C6 alfil G2 D6 caballo C3 como podrán ver por lo menos el control de D5 ya está bien establecido ¿no? le jugaron alfil E6 ataca el peón y D3 muy bien juega G6 y B4 esa jugada yo creo que debe haber sorprendido un poco String el problema es que si ahora caballo por peón puede seguir jaque y bueno hay que regresar al caballo si no se pierde y entonces caballo acá se puede jugar alfil por caballo peón por dama jaque rey a E2 bueno quizás rey E2 o también jugar alfil a D7 y puede ser complicado ¿no? o sea bueno y se recupera el peón y bueno no sé no sé quizás dama K esa es una idea ¿no? también ya se abre un poco la columna puede ser la otra idea es después de caballo por peón jaque caballo acá también quizás hasta se pueda jugar caballo acá y no se puede capturar por peón por ¿no? entonces no sé pero String no quiso entrar en esta línea de caballo por peón empezó a sospechar que algo andaba mal también caballo por peón tiene otro problema ¿no? que también es alfil por peón y ahora si quitamos la torre pues doy este jaque y se pierde la pieza ¿no? eso es quizás el peor problema ¿no? entonces después de B4 jugaron dama D7 B5 y el caballo se tiene que ir de ahí caballo D8 y miren las negras no están jugando muy bien la apertura y ahora ya las torres no se van a conectar fácilmente aunque el rey se enroque porque el caballo D8 está en muy mala posición pero es que no tenía otra la otra era regresarlo a B8 pero alfil por peón perdería la calidad entonces tuvo que jugar caballo D8 para defender además el peón y está quedando muy inferior el negro es curioso que String que era un jugador muy talentoso y muy preparado a entrar en esto y no supiera qué hacer caballo F3, alfil G7 y caballo G5 y ahora bueno quizás hay entre otras cosas un posible ataque no tomar caballo por porque caballo por bueno no sé si caballo por un directo o no por alfil por peor pero caballo por puede ser una amenaza y si toma con dama bueno pues vamos a ver qué pasa ¿no? y le quitamos al alfil nos quedamos con el alfil blanco aquí jugó E4 que es una jugada que se va un poco de las manos pero suena un poco rara el problema es que bueno desde luego E4 amenaza alfil por caballo por peor no se puede por alfil por torre y si caballo por peor este de acá se puede jugar quizás F5 y después me voy a comer una pieza ¿no? entonces aquí jugó alfil B2 Petrocian y le jugaron peón por peón E por D3 y dama por D3 y después de todos estos tejes y manejes como podrán ver el blanco tiene una buena posición ha sacado sus piezas y el negro está un poco atado ¿no? tiene que sacar sus piezas también jugó jugó a 6 y bueno se puede ignorar ¿no? él quiere abrir un poco dice bueno está bien no voy a poder conectarme hacia el centro pero quisiera comer y tratar de que la torre juegue de alguna manera ¿no? pero quizás habría que haber sacado el caballo ¿no? que tanto andar inventando ideas cuando tengo que sacar las piezas H4 con un plan de que si se enroca el negro porque el negro en el centro está muy peligroso y enroque largo ya hay que cancelarlo decididamente si se enroca corto le van a jugar un H5 eventualmente entonces jugó peón por peón y peón por peón o sea A por B5 y C por B5 bueno y aquí le jugaron caballo E7 dama D2 enroque y H5 fíjense como como Petrocián juega muy fuerte porque no se enroca no le importa por lo pronto el enroque porque lo que quiere es el ataque ¿no? y quiere mantener la torre pero lo tiene todo calculado van a ver le jugaron peón por peón porque bueno también la no sé si peón por peón sea la jugada correcta quizás bueno torre por peón le amenazan el peón de H7 y este hombre jugó al fila F5 al fil E4 y ese jugó al fil G6 esto es lo que debe haber visto String pero aquí Petrocián tiene una muy buena jugada piensen un poco ¿qué jugada harían aquí? ya tienen la idea bueno pues para que vean que Petrocián que cual profilaxis y cual cual este el gran defensor también atacaba a la tal torre por peón sacrifica la torre juegan al fil por torre al fil por el fil jaque rey H8 y ahora como seguir me gustaría poner una torre aquí para salir con un descubierto con jaque ¿no? entonces ¿qué juega Petrocián? enroque largo gana un tiempo amenaza torre H1 tiene todo el tiempo del mundo y String juega caballo a G8 porque dice bueno cuando me jueguen torre H1 voy a tratar de jugar caballo H6 o al fil H6 tratando de evitar que me coman todo ¿no? entonces jugó torre H1 la amenaza de Petrocián es al fil jaque ganando la partida de inmediato caballo H6 y ¿cómo continuar? bueno pues aquí tienen todas las jugadas del mundo y le jugaron caballo de 5 la amenaza es al fil por al fil la amenaza es torre por porque no se puede comer porque está clavado jugó F6 que bueno parece que que tiene alguna idea pero le juegan caballo A de G a E4 bueno y ahora el problema es ¿me puedo comer este esta pieza o no me la puedo comer? bueno si juego acá tengo caballo por peón jaque doble hay que jugar al fil por bueno torre por caballo jaque al fil por jaque y después al fil por y la partida está lista ¿no? entonces jugó torre por A2 un poquito así como para morir gordito comiéndose todo lo que pueda porque está perdido y le juegan torre por H6 se renueva la amenaza de al fil a F5 le juegan al fil por H6 dama por H6 y dama por H6 tiene la virtud de que además amenaza la torre entonces si dama por al fil pues tengo dama por torre jaque ¿no? empezando por ahí entonces aquí jugó dama G7 y le jugaron dama H4 y bueno llevándonos la partida ¿no? el problema es que bueno si dama H7 le juegan al fil jaque y bueno si rey acá caballo 7 jaque y me llevo la dama entonces torre por jaque el rey se quita jaque y pues acaba la partida ¿no? y la otra es si el jaque juega dama acá tengo jaque dama acá dama por dama rey por dama y esta jugada gana caballo defiende el peón de ataca la torre la torre vamos a quedar jaque el ataco juega acá y le podemos jugar pues quizás a P3 y bueno esto está perdido ¿no? son dos piezas por la torre está perdido bueno esta fue una muy bonita partida de Petrocian para que vean como Petrocian podía atacar y hacer de las suyas fácilmente ¿no? y vamos a ver una segunda partida este es de Keres contra Lutikov del año 71 en un torneo en Parnu en Estonia donde donde era originario Keres y vamos a ver cómo juega Keres con blancas y cómo cómo combina es increíble juega muy bonito también E4 juega Keres Lutikov es negras creo que Lutikov son de esos jugadores que eran muy fuertes pero que pocas veces salían a la palestra internacional ¿no? jugaban mucho en la Unión Soviética y eso pero no salían mucho ¿no? igual estaba Miquenas que bueno es mucho más más de antes en una época anterior entonces había muchos jugadores Tolush ¿no? que jugaban muy fuerte pero que no estaban no iban a los torneos internacionales por razones probablemente económicas ¿no? bueno E4 E5 Lutikov negras caballo F3 caballo C6 una española alfil B5 A6 alfil A4 D6 que es la variante Stenis diferida en roque corto y caballo de G a E7 esta jugada de Lutikov que me perdone Lutikov pero me parece un poco rara y no me parece muy buena y he encontrado además se los puedo decir que en muchas ocasiones los caballos en G6 y en B6 no son tan efectivos ¿no? hay posiciones que sí pero en muchas posiciones de apertura estos caballos no tienen mucho por el pronto bueno tienen una idea ¿no? que quizás pueda tratar de jugar caballo F4 en algún momento o caballo H4 pero es una idea un poco rara ¿no? es una variante un poco extraña y no me termina de gustar pero bueno quizás cuestión de enfoques a mí no me gustó esa idea ¿no? le juegan D4 inmediatamente y juega caballo a G6 y le juegan C4 bueno con eso también entre otras ideas es que el rompimiento acá sea cada vez más difícil ¿no? bueno aquí jugó alfil D7 porque le amenazaban D5 por eso ganando el caballo le jugaron caballo C3 alfil D7 y peón por peón D por E5 y caballo DG por E5 caballo por E5 y D por E5 bueno fíjense el control de la casilla D5 es del blanco ¿no? tiene un posible ataque probablemente sus alfiles juegan el rey no se va a enrocar largo la dama no puede salir todavía tiene menos espacio el blanco está mejor ¿no? aquí jugó alfil E3 y enroque bueno aquí empieza caballo D5 ese caballo por lo pronto no te lo van a quitar tan fácilmente y bueno por ejemplo si hacemos no sé que podemos jugar bueno caballo D5 pierde por caballo jaque y dama por ¿no? de inmediato pierde pieza ¿no? ¿qué es jugar? caballo D4 no se puede se juega alfil por alfil alfil por quizás este si no pasa nada de si o sea por ejemplo si caballo acá jugamos alfil por dama por alfil por peón por dama por y esta no sirve porque tengo jaque ganando la dama ¿no? entonces después de caballo D5 jugó torre C8 que es una jugada un poco rara el otico y le jugaron dama H5 y como podrán ver aquí ya se empieza a ver muy feo el asunto una amnaza podría ser alfil por caballo y tratar de comer acá ¿no? por otro lado hay un F4 también que puede ser fuerte también torre D1 fíjense potencialmente la cantidad de cosas que puede hacer el blanco de una posición muy muy ágil ¿no? muy fácil de jugar ¿no? el rival jugó G6 teniéndose en la necesidad de debilitarse y miren dama F3 de acuerdo a los propios análisis de Keres él decía que dama E2 era mejor quizás probablemente con la idea de jugar F4 pero dama F3 mala no es ¿no? le jugaron B5 y aquí se plantea una cosa muy simpática B5 es un truco táctico del cual Keres tiene que haber analizado con profundidad como jugar y miren como juega C por B5 A por B5 alfil por B5 gana un peón pero le juegan caballo D4 le amenazan la dama y le amenazan el alfil si alfil por caballo ahora se puede jugar alfil por alfil ataco la torre y ataco el alfil de D4 entonces hay que sacar el alfil de D4 y perdería alfil por torre y perdería la calidad pero Keres ha calculado más lejos y dice va vamos a entrar en esa línea y juega alfil por D4 que además es medio necesaria porque no podía o sea está atacado dos veces el alfil y no lo puede defender dos veces entonces hay que entrar le gusta o no le gusta hay que entrar pero se ve que lo tenía calculado alfil por D4 alfil por B5 la torre está atacada el alfil está atacado pero Keres se zampa el peón de E alfil por F1 torre por F1 y las blancas tienen un caballo y un peón por la torre pero mantienen el ataque al flanco rey ¿no? la dama y las piezas negras no juegan ¿no? este jugó F6 el alfil se quitó a C3 sin problemas le jugaron C6 y el caballo se fue a F4 con la amenaza caballo a S6 ganando la calidad torre F7 y H4 bueno ahí va por un lado le quiere jugar H5 ¿no? y tratar de comer acá y este y bueno vamos a ver que que inventa ¿no? y por ejemplo este si si G5 quizás peón por peón por dama G6 o caballo H5 y entonces hay fuertes amenazas sobre la diagonal con el caballo o sea está complicado ¿no? yo creo que el blanco está ganado aquí le jugaron alfil a D6 y H5 de una buena vez bueno este jugó dama C7 que parece que fue bastante malita y le jugaron caballo E6 la dama se quitó a D7 y le jugaron peón por peón primero atacándole la torre H por G6 y dama G4 y bueno aquí tenemos problemas me están comiendo el peón de G ¿qué jugar? bueno aquí Rey H8 es la jugada que da Stop Fish y tratando de aguantar pero está perdido pero jugó Rey H7 que es perdedora automáticamente y ahora aquí piensen ¿qué jugada podrían hacer para continuar el ataque? hay varias ideas ¿no? se puede jugar quizás torre de 1 con la idea de jugar alfil acá ¿no? pero hay algo muy simple ¿no? si yo puedo dar este jaque y después comerme la dama sería genial pero está la torre entonces la desvío juego alfil por peón le quito la defensa del peón y si torre por pues tengo jaque y me como la dama ¿no? y se acabó la partida entonces le jugaron alfil por peón y yo creo que Lutico Baki se dio cuenta que no podía comerse la pieza y jugó alfil f4 y que les jugó dama por f4 y Lutico Baki se dio cuenta que tenía que abandonar el problema es que si juega dama por caballo le dan jaque el rey se quita y le dan note y entonces pues no hay jugada ¿no? entonces esta jugó alfil f4 con la idea de tratar de meterse acá pues simplemente que él se lo comió y el rival tuvo que abandonar ¿no? como podrán ver en una partida este muy muy simpática muy bien jugada por Keres y que dejó a Lutico Baki con su experimento de caballo de 7 como fuera de lugar ¿no? bueno esto es lo que traía para hoy y bueno ya regresaremos a tablero real estamos buscando hacer algunos tornillos en línea hay algunas ideas interesantes ya les platicaremos ahora que tengamos más este más información pero bueno por el momento gracias nos vemos la próxima bien 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 ¡Gracias!